Es inminente la llegada de los cazas F-16 para Ucrania y recientemente se ha conocido una respuesta del Ministerio de la Defensa de la Federación de Comocería afrontada la llegada de los cazas para la SAFU. Todo indica según los informes de los medios que Rusia podría utilizar sus cazas U-57 contra los F-16 en Ucrania o por lo menos lo ha dado a conocer el diario The National Entrust. El diario Sputnik dice el artículo que las fuerzas aeroespaciales de Rusia podría utilizar cazas U-57 de quinta generación contra aviones F-16 estadounidenses en Ucrania, sugiere la columnista Maa Carlin en un artículo publicado en The National Entrust. Tan pronto como Ucrania comience a utilizar el F-16 cuya entrega se espera en los próximos meses, Rusia, en respuesta, probablemente utilizará sus U-57, asienta la editorialista. Los Países Bajos y Dinamarca fueron los primeros en acordar suministrar a Ucrania cazas F-16, mientras que la Casa Blanca confirmó que Ucrania recibiría estos aviones de combate de terceros países una vez finalizada la formación de sus pilotos. La ministra de Defensa holandesa, Kaksa Ojongren, había declarado que esperan enviar los primeros aviones de combate. 25 de noviembre, el Su-57 es un caza polivalente ruso de quinta generación desarrollado por la compañía Sukhoi. El avión está diseñado para destruir todo tipo de objetivos de superficie aéreos, terrestres y navales. El sigiloso caza polivalente ruso, el Su-57, fue desarrollado con el objetivo de combinar las funciones de un avión de ataque y un caza. Es capaz de atacar y destruir diversos objetivos terrestres, aéreos y marítimos. El Su-57 se destaca por el uso de materiales compuestos y una configuración aerodinámica que incluye dos compartimentos internos de armas, lo que contribuye a su baja firma radar e infrarroja. Además, puede alcanzar velocidades de crucero supersónica si se rumorea que está equipado con un avanzado ordenador a bordo que asiste al operador humano durante las misiones de combate. Rusia ha mantenido su Su-57 a una distancia segura del conflicto, ya que solo cuenta con menos de dos docenas de ellos en servicio activo y no quiere arriesgarse a perder ninguno. Sin embargo, si Ucrania recibe los F-16, esto podría ser visto como una amenaza directa por parte de Rusia. El Kremlin podría asumir el riesgo y desplegar un pequeño número de Su-57 específicamente para cazar a los F-16. Derribar uno de estos aviones brindaría a Moscú una importante ventaja. El respaldo de Estados Unidos a la iniciativa de entrenar a pilotos ucranianos en el manejo de cazas F-16 ha planteado interrogantes sobre el papel de la OTAN en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Aunque no está claro si Ucrania recibirá los F-16, existe la posibilidad de que Rusia responda desplegando cazas furtivos Su-57 en la región. El Su-57 podría representar un riesgo significativo para los F-16, ya que sus capacidades y características avanzadas podrían proporcionarle ventaja en un conflicto aéreo. El despliegue de Su-57 en Ucrania podría cambiar el equilibrio de poder y tener repercusiones en el conflicto en curso. El Su-57 es un caza furtivo de quinta generación con capacidades avanzadas. Su capacidad para sincronizarse con radares terrestres y su ventaja en un enfrentamiento frontal podrían representar un riesgo significativo para los F-16. El Su-57 está diseñado para combinar las funciones de un avión de ataque y un caza, lo que le brinda una amplia gama de capacidades operativas. Comparación detallada del Su-57 frente al F-16. Una comparación detallada entre el Sukhoi Su-57 y el Lockheed Martin F-16 implica evaluar varios aspectos de estos dos aviones de combate, incluido su diseño, capacidades, rendimiento y funciones. Aquí hay un análisis en profundidad. El Su-57, también conocido como PAK-FA, Prospective Airborne Complex of Frontline Aviation, es un avión de combate furtivo de quinta generación desarrollado por Rusia. Está diseñado para sobresalir en misiones de superioridad aérea y ataque y está destinado a reemplazar a los aviones de combate rusos más antiguos, como el Su-27 y el MiG-29 F-16. El F-16, también conocido como Firing Falcon, es un caza polivalente de cuarta generación desarrollado por Estados Unidos. Fue diseñado originalmente como un caza ligero y rentable centrado en la versatilidad y adaptabilidad. El F-16 ha sido ampliamente exportado y utilizado por muchos países de todo el mundo. Según Deffen Street, el Su-57 presenta capacidades sigilosas avanzadas, con una sección transversal de radar RCS, reducida, compartimentos de armas internos y materiales avanzados absorbentes de radar. Incorpora sistemas de fusión de sensores y guerra electrónica para mejorar el conocimiento de la situación y la capacidad de supervivencia. El F-16 no es un avión furtivo y depende de la velocidad, la agilidad y las contramedidas electrónicas para su supervivencia. Si bien puede transportar cápsulas de interferencia y dispensadores de bengalas, carece de las características de baja observabilidad de un verdadero avión furtivo. Actuación. El Su-57 cuenta con una velocidad, maniobrabilidad y capacidad de supercrucero impresionantes, la capacidad de mantener velocidades supersónicas sin postquemadores. Cuenta con aviónica avanzada, incluido un Red Array AC, y está equipado con motores Isdelige 30 de última generación para un rendimiento mejorado. F-16. El F-16 es conocido por su excepcional agilidad, especialmente en escenarios de peleas de perros. Tiene una alta relación empuje-peso, lo que le permite acelerar rápidamente y mantener la energía en el combate aéreo. Sin embargo, carece de capacidad de supercrucero. El Su-57 puede transportar una amplia gama de municiones aire-aire y aire-tierra, incluidos misiles avanzados como el R-77 y el K-77M, así como bombas guiadas con precisión y anti-misiles de barcos. También puede transportar misiles hipersónicos para enfrentamientos de largo alcance. El F-16 es conocido por su versatilidad y puede armarse con una variedad de armas aire-aire y aire-tierra, incluidos los misiles AIM-120 AMRAAM y AIM-9 SID-BINDER. Puede realizar misiones de ataque de precisión, SEAT, supresión de defensas aéreas enemigas y apoyo aéreo cercano. El Su-57 está diseñado principalmente para misiones de superioridad y dominio aéreo, lo que lo convierte en un activo clave en la protección del espacio aéreo ruso. También puede realizar ataques de precisión contra objetivos terrestres y navales. El F-16 es un caza polivalente, capaz de realizar una amplia gama de misiones, incluido el combate aire-aire, ataques aire-tierra, reconocimiento y guerra electrónica. Se ha utilizado en varios conflictos en todo el mundo y es altamente adaptable a diferentes requisitos operativos. El Su-57 se ha comercializado para exportación, con compradores potenciales como India y Turquía. Sin embargo, su éxito exportador ha sido limitado en comparación con el F-16. El F-16 se ha exportado a más de 25 países y tiene una importante presencia global. Ha estado involucrado en numerosos conflictos internacionales y tiene una probada trayectoria en combate. En conclusión, la comparación entre el Sukhoi Su-57 y el Lockheed Martin F-16 revela que estos dos aviones de combate desempeñan funciones diferentes y destacan en distintas áreas. La mejor elección entre ellos depende de los requisitos operativos específicos y los objetivos estratégicos de la nación u organización que los utiliza. El Su-57, como caza furtivo de quinta generación, está diseñado para misiones de superioridad y dominio aéreo en entornos de alta amenaza. Sus capacidades avanzadas de sigilo, capacidad de supercrucero y sistemas de sensores de vanguardia lo convierten en una opción formidable para escenarios de espacio aéreo disputados. Además, el Sukhoi Su-57 tiene potencial para transportar misiles hipersónicos, mejorando aún más sus capacidades ofensivas.